Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes con un abrazo muy cordial. Esta vez hablaremos sobre las diferencias fundamentales de los gobiernos de Donald Trump y de Lenin Moreno. Cuáles son las características de la personalidad y cómo los dos manejan lo que se denomina la coherencia. Donald Trump en primer lugar es un multimillonario, Lenin Moreno por supuesto era un proleta, no tenía trabajo, no tenía nada. Y el uno entra a las elecciones con su poder económico, retando inclusive a sus propios partidarios del partido republicano. El hecho fundamental que lo lleva a ser el presidente de los Estados Unidos es lo que podríamos llamarle su coherencia, su franqueza. Y hasta cierto punto su brutalidad, pero en el sentido de su rudeza, ¿no? Su rudeza. ¿Por qué? Porque Obama, el presidente anterior, era un presidente negro, pero vivía como blanco, parecía blanco, actuaba como blanco. No tenía una identificación real con su grupo étnico. Segundo, Obama era un individuo que no hacía lo que decía. Por ejemplo, recibió el premio Nobel de la Paz porque prometía retirar las fuerzas militares de Afganistán, librar a los presos de Cuba, etcétera, y otras cosas más, como no ingresar en otras guerras, como se dicen allá, guerras tribales, guerras religiosas, que se daban en el mundo. Pero no cumplió con eso. Finalmente, no sacó a los hombres de Afganistán, no terminó con los presos políticos de Guantánamo, no intervino en las guerras de Libia y de Siria. Luego, su identidad. Se pensaba que Obama iba a cambiar la situación de los negros en Estados Unidos, el país con más presos negros del mundo. Resulta que no hizo, no pasó nada. Siguen siendo los negros la mayor cantidad de presos. Habló de una relación amable con los países latinoamericanos, pero secretamente empezó la construcción de la gran muralla que quiere separar ahora México de Estados Unidos. Es decir, era un individuo que no tenía coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y Donald Trump se presentó ante los norteamericanos completamente diferente. Él dijo, bueno, en primer lugar, señores, voy a poner una muralla entre México y Estados Unidos porque los latinos que llegan acá son delincuentes. Justificó así. Una visión racista, una fibrillación xenófoba. Y ha cumplido, está construyendo su muralla. Y toda la gente dijo, bueno, este sí, este hace lo que dice. La segunda, señores, voy a darles empleo en el medio oeste porque aquí la industria que florecía era la industria siderúrgica. Ustedes se han quedado sin siderúrgicas. Todas se han ido a otras partes. Vamos a volver a fabricar acero. Y voy a quebrantar los acuerdos. No me importa nada. Me voy a pelear con Canadá, con Europa, con China, con México. El asunto es que aquí vuelven ustedes a tener empleo en las siderúrgicas. Y efectivo, lo hizo. Y entonces contra todo el mundo. Luego dijo, Me voy a salir de los tratados estos que son tratado transpacífico, hacia pacífico. ¿Qué sacamos? Estamos dando ventajas a otros países y nosotros estamos perdiendo. No nos conviene. Se salió. No dijo niña o pau, fuera. Voy a hacer un tratado de libre comercio. Y si no estamos de acuerdo, me salgo con México y Canadá. Bueno, ahí los tiene. Señores, estas son mis condiciones de punto. No, voy a irme. Me salgo del tratado de emisiones de CO2, del tratado de ambiente firmado en París. Fue ahí, pum, pum, de un machetazo se salió. Se acabó la cosa. Fue a la OTAN y le digo, Bueno, señores, aquí la OTAN, yo ya estoy cansado de que ustedes nos vean la cara. Si no, vamos a poner todos un poco más. Yo, por supuesto, voy a poner un poco menos. Mejor ni hablemos, me voy. Pucha. Fue a Corea y le dijo, Vaya, señores, ustedes son una amenaza para Estados Unidos. Les voy a hacer la guerra. Y les voy a mover aquí. Y si ustedes no llegamos a un acuerdo, a un sistema, a una negociación de paz. Aquí nos vamos a la guerra. No hay ningún problema. Nos vamos a la guerra. No me importa nada. Fue a Rusia y le dijo, Bueno, señores, tenemos un problema común. ¿Cuál es ISIS? ¿Qué podemos hacer? Bueno, los rusos atacaron a ISIS, destruyeron y ellos dijeron, Bueno, nosotros vamos a atacar a ISIS por el otro lado, por el lado de Irak. Ustedes ataquen a ISIS por el lado de Siria. Y les atacamos y punto. Claro que después ha desaparecido ISIS y han comenzado a aparecer otros grupos que él mantiene como resistencia. Porque el socino dijo, A mí me cae bien Assad. Lo voy a dejar ahí. Rusia dijo yo, Nosotros mantenemos Assad. Y él dijo, Vamos a sacarle a ISIS. Y si es posible, le sacamos Assad. Punto. O sea, ¿Qué pasa? ¿Quién es Donald Trump? Un individuo coherente. Un individuo que se puede prever, aunque hablen de que la política internacional de Donald Trump es incierta. Por supuesto, se ha publicado recién un libro en el cual se señala que el tipo está de peor que Nerón. Quiere guerras con todo el mundo. Está rayado. Es un vanidoso. Es un arrogante. Y no conoce nada. No sabe dónde está parado. Indudablemente es así. En las relaciones internacionales y del mundo no conoce nada. Él estaba solamente para sus negocios, para su show de televisión y punto. Y tal es su vanidad. Que dice, Señores, si a mí me hacen, me quitan el mando, y el Congreso me destituye, ustedes, la prensa va a ser la que más pierde, porque es su noticia. O sea, el objetivo de él es figurar en las noticias. Es su obsesión. Se levanta a ver qué pasa en los titulares de las noticias, de la prensa y la televisión, porque ese es su objetivo, su obsesión, la fue desde el momento que participó en ese show que se llamaba El Aprendiz. Su obsesión era ser siempre un individuo que estaba calentando la parrilla televisiva. Entonces, tenemos un individuo, casi, se puede decir, coherente con su madre de cero. ¿Qué pasa con Lenín Moreno? Lenín Moreno es un individuo absolutamente incoherente. Llega al poder, primero engañando. Señores, soy de Alianza País. creo que el presidente Rafael Correa es el mejor presidente del mundo y el mejor presidente que tiene el Ecuador. Y lo dice públicamente, sacando pecho. Llega con el apoyo de Rafael Correa y cuando ya llega al poco tiempo ni al mes, comienza a decir vela verde. Habla completamente todo lo contrario que decía antes de la campaña. si él se hubiera presentado a las elecciones diciendo, señores, yo estuve con el partido Alianza País y vi algo que no me gustó. Y como no me gusta eso, me voy con mi propio partido o con cualquier otro. ¿Quién quiere que yo sea presidente? ¿Quién quiere acompañarme de vicepresidente? Pero, yo no quiero volver con Alianza País. Y hacía, y lo hacía así, y ganaba, posiblemente ganaba las elecciones porque decía, yo por dentro, los males de Alianza País son unos traidores, unos pícaros, que finalmente él fue un traidor y todos los de Alianza País fueron traidores, excepto 20 asambleístas y tres dirigentes o cuatro dirigentes que todavía diga, siguen luchando y poniéndose, mostrando el pecho a las balas. El resto se cambió, se mudó, porque así es la política, es el fuego sucio. En la política no es, lo importante no es hacer lo correcto, lo importante es hacer lo conveniente. Ese es el principio fundamental de la política. Después de eso, mientras Donald Trump ha conseguido que la economía norteamericana esté mollando, Lenin Moreno ha colocado al país entre las tres economías más decepcionantes de América Latina de acuerdo a la BBC. Luego, ofreció casas, no ha cumplido, ofreció institutos tecnológicos, no ha cumplido. ha metido la excusa de que no ha tenido suficiente dinero. Correa, en el 2006, cuando cogió, cogió un país en la última, pero en la última, en la última desgracia. Y luego, en el 2016, cuando tuvo el terremoto, la subida del precio del dólar y Occidental reclamó más de mil millones de dólares al Ecuador estando en crisis, nada de eso lo intimidó y dejó un país en crecimiento económico. Hoy tenemos ya un año, un año de deflación, un año de deflación y este año de deflación es algo temible. ¿Por qué? Porque los precios, hay incertidumbre en los precios. No se sabe si los precios van a seguir bajando, 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 pero la gente entonces no invierte, no compra, no hace nada. Sin embargo, por ejemplo, ofreció ayudar a la agricultura y a los pobres. La Corporación Financiera Nacional ha sacado la semana pasada con mucho orgullo las estadísticas de que han superado el 78% de préstamos con respecto a los años anteriores. ¿Sí? Pero ¿a quién presta la plata? Pues la plata suya y la plata mía. A los que tienen más de 100 mil dólares anuales de ingresos. Eso quiere decir que todo el dinero del Ecuador fue a parar en los ricos. Y no solamente que hizo eso. Él decía que era pobre, que había sido de la izquierda, que es revolucionario, la revolución ciudadana, la revolución de los... Para que todos nos beneficiamos le quitó los impuestos a los ricos. No solo que les presta más plata y hace préstamos para prestarles más dinero, sino que ahora les quitó casi 4 mil millones de dólares que debían con la promesa de que algún día ellos traerán todos esos capitales que tienen escondidos más de 40 mil millones de dólares en los paraísos fiscales. Es decir, mientras que Donald Trump ha sido un individuo absolutamente coherente aunque haya sido en términos generales, en términos políticos bastante grosero. El otro es un tipo muy amable, aparentemente muy gentil. Se valería de que no actúa como Rafael Correa, que no es un títere de Rafael Correa y que no es un títere de otros, pero terminó siendo un títere de los ricos, un títere de la prensa y un títere de los partidos políticos con los cuales como se dice se ha puesto en cuatro, es decir, les ha ofrecido todo. Han retornado todos aquellos que durante la segunda mitad del siglo XX eran los que hacían y deshacían de nuestros recursos naturales, de nuestros cargos públicos, de la justicia, de las leyes, de las elecciones. Toda esa gente ha retornado. se acabó la lucha contra la partida y ocasia, se acabó la crítica a la prensa, hoy se ha entregado a la prensa y es más, ha conseguido que los medios públicos, que eran el mecanismo para desmentir a la prensa prensa privada, se convierte también en prensa privada, haga fiesta, haga el baile para la fiesta, ellos ponen la música y la prensa privada es la que pone el cantante. en esa situación estamos y esa es la diferencia que estamos viviendo. Nos queda pues entonces ecuatorianos en las próximas elecciones votar nulo y esperamos poder tener gente que a la entrada de cada recinto electoral recoja su firma para una asamblea constituyente que eche abajo todas estas leyes que se están fabricando y que tienen por finalidad regresarnos al pasado en el que éramos la penúltima rueda del coche de América Latina. Muchas gracias.